¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. F2 Claves me comentó en un video pasado que estaría padre ver cómo podría recrear yo mi ludoteca con un presupuesto limitado. Él primeramente me dijo 8 mil pesos, un poquito de negociación por ahí logré tener un presupuesto de 10 mil pesos. Esto incluye los juegos de mesa y también accesorios. Y pues bueno, me pareció un buen ejercicio. La verdad es que me costó un poquito de trabajo pensar cómo volvería a ser la ludoteca, qué sacrificaría, qué sí, qué debería mantener. Y voy a hablar pues también de precios, cosa que normalmente no hago. Así que les voy a mostrar de dónde saqué estos precios. Tomen en cuenta que esto es a día de grabación del video. Ya si para cuando ustedes lo checan no está en ese precio, pues me disculpo. Se hizo lo que se pudo. Pero igual, pues me fui como lo que haría una persona normal tratando de conseguir los mejores precios. Si el juego que quería al precio más barato que podría encontrar. Y pues bueno, obviamente hay que dejar algunas excepciones. No estoy considerando micas. No voy a micar. Esa es una de las primeras concesiones que voy a hacer para poder tener varios juegos. Al mismo tiempo, no voy a buscar accesorios de lujo. La verdad es que no creo necesitar nada más allá de una mesa. Y de igual forma, les voy a mostrar una que otra tienda. Hay muchos precios de Amazon. Pero sí encontré algunos juegos en tiendas de aquí de México. No hay ningún tipo de patrocinio en ninguna de ellas. Salvo con GenX. Que ya saben que tengo un código de descuento. Que pueden estar usando ustedes para conseguir juegos en esa tienda. Pero de ahí en más, no es con la intención de promover dicha tienda. La verdad es que pues es el precio donde lo encontré más barato. Y es lo que ustedes también deben de hacer. Deben de buscar en diferentes tiendas. Y ver cuál es la que más les acomoda. Cuál es la que más les conviene. Y pues bueno, sin más. Vámonos a recreando mi ludoteca. Con 10 mil pesos. Y lo primero que hice para definir qué era lo que necesitaba esta nueva ludoteca. Es cosas que yo disfruto en los juegos de mesa. Sí o sí quería que esta ludoteca tuviera todo lo que yo disfruto. Así que creé algunas cosas que tienen que cumplirse en esta colección. Puede que un juego cumpla una o varias. Puede que no cumpla ninguna pero me gusta bastante. O puede que por ahí hay una mezcolanza. Pero al final del día esta ludoteca va a hacer check a todas esas marcas. La primera es que quería un juego pesado. Sí o sí. Entonces obviamente va a haber un jueguito pesado. También quiero un juego asimétrico. Me gusta mucho la asimetría. Entonces sí quiero uno o dos jueguitos. Que me estén permitiendo tener roles diferentes a los demás jugadores. Hay algo que me gusta mucho presentar a los nuevos jugadores. Y que yo disfruto bastante. Yo sé que no es tan popular de repente. Pero son los juegos cooperativos. Sin embargo no quería inundar la ludoteca de ellos. Con uno solo me basta. También quiero que sean juegos que tengan mucha variabilidad. Que no se sienta el mismo gameplay una y otra vez. Por ahí que puedas cambiar algunos módulos. Que puedas estar cambiando algunas cosas del setup. Cositas que lo hagan sentir un tantito diferente. En mayor o menor medida. Ahora también para mí es muy importante jugar en solitario. Entonces por ahí quería que algunos juegos tuvieran modo en solitario. Y hay dos mecánicas que me gustan bastante. Las cuales quería que estuvieran presentes en la ludoteca. Creación de motor y colocación de trabajadores. Así que sí o sí debían estar en esta parte. Y ya finalmente quería que fuera una ludoteca que se sintiera diferente entre sí. Es decir que no tuviera temáticas repetidas. Tres juegos de pajaritos. Cuatro juegos de estar colocando trenes. No voy a entrar tan a detalle en lo que van los juegos. Y el primero que quiero poner aquí es Red Rising. El precio es de Amazon. Es el precio al que mejor lo encontré. Obviamente está en inglés. Y la verdad es que es un jueguito que yo lo puse aquí por dos cosas. La primera obviamente saben que es un juego que yo disfruto muchísimo muchísimo en solitario. Tiene su modo multijugador. Me gusta de dos, de tres jugadores. Ya cuatro. Yo siento que es más lento de lo que debería. Pero vamos a estar usando cartas para crear nuestra mano. Y la verdad es que híjole. Me divierte muchísimo muchísimo en solitario. Estás tratando de optimizar las cartas. Estar buscando diferentes estrategias. Y justamente eso de que sea un juego rápido de jugar. Que te premie por conocerlo. Y que al mismo tiempo pues te permita varias estrategias. Me gusta mucho. Y por eso está aquí en esta colección. El otro juego va a tachar la parte cooperativa. Y estoy hablando de Horrified. Aquí sí me perjudicó. Está un poquito caro. 1.104 pesos. La verdad tiende a estar más barato este juego. Pero bueno. Hay que hacerle como se pudiera en este momento. Y pues sí me elevó un poquito el costo de lo que yo tenía presupuestado para él. Pero en Horrified vamos a estar acabando con monstruos. Es un juego cooperativo. Y justamente esos monstruos. Cada uno es un rompecabezas diferente que tienes que solucionar. Y puedes estar aumentando la dificultad. Y personalizando la experiencia. Usando diferentes monstruos al mismo tiempo. Así que sí o sí. Este tachaba las cosas que yo quería. Ahora probablemente una de las cosas que más me costó trabajo. Fue escoger qué juego pesado iba a meter en esta ludoteca ficticia. Y spoiler de una vez. Ninguno de los juegos de la cerda entró. Por más que los ame. Por más que me gusten. Son juegos que están la verdad algo caros. Y se iban a tragar el presupuesto. Y no quería que simplemente fuera un. Voy a meter un la cerda a fuerzas. Y a ver cómo administro todo lo demás. Quería que realmente fuera una ludoteca variada. Darle oportunidad a otros juegos. Y es por eso que para esta sección de jueguitos pesados. Escogí a Clinic. Clinic es un jueguito. Pues la verdad está pesado. Vamos a tener varias reglas que involucran el manejo del hospital. Desde el estacionamiento hasta el manejo de clientes. Y una cosa que me gusta mucho. Es la forma en que maneja el dinero. Al final de cada ronda. Decides si ese dinero lo guardas. Para seguirlo invirtiendo y mejorar tu hospital. O compras puntos de victoria. Que es como finalmente vas a ganar. Ahora también el hecho. De que traiga unas cuantas mini expansiones. Dentro de la caja base. Me gusta mucho. No tengo que estar comprando expansiones. Así que Clinic entra en esta colección. Después nos vamos a algo que tenía que sí o sí comprar la expansión. Híjole. Sí me dolió. Pero no podía tener el juego base sin ella. Y estoy hablando de los Friends of Arnak. Va a tener asimetría gracias a esa expansión. Vamos a estar explorando la isla de Arna. Con una colocación de trabajadores. Y con un pequeño creación de mazo. Y creación de motor. Para estar tratando de sacar la mayor cantidad de puntos de victoria. De diferentes formas. Ya sea comprando cartas. Subiendo en un track. Explorando. Acabando con los monstruos. Y como dije. Este juego tenía que estar sí o sí con la expansión. Para mí lo complementa increíblemente. No puedo jugar sin ella. Entonces pues sí. Tuve que dar ese esfuerzo extra del presupuesto. Para poder tener ambas cosas. Ahora nos vamos a un jueguito chiquito. Con creación de motor precisamente. Y creo que es uno de mis favoritos. Si no es mi favorito. Se está peleando muy cerca con ellos. Y es Furnas. En Furnas vamos a estar usando un sistema de subastas. Para poder conseguir algunas cartas. En las cuales. Pues cuando ganas la subasta. Te llevas la carta. Pero cuando pierdas. No es el fin del mundo. Porque recibes una compensación. Después vas a tener todas esas fábricas. Las vas a activar de la manera que tú quieras. Para poder estar produciendo recursos. Que vas a transformar en puntos de victoria. Es un juego muy rápido. Cuatro rondas muy sencillitas. Pero la parte de estar generando y transformando recursos. Es muy muy entretenida. Yo lo disfruto bastante. Me parece suficiente el juego base. La expansión sí lo mejora. Pero solamente si ya jugaste muchísimo. Furnas. Creo que ahí es cuando puedes apreciar lo que hace la expansión. Pero el juego base. Híjole. Batallé un poquito en encontrarlo. Buen precio. Pero lo encontré en Mundo Meeple. Y la verdad estaba a 510 pesitos. Me parece un precio muy muy bueno por el juego que es. Desconozco cuántas copias vaya a ver. Así que pues córranle si quieren ese jueguito. Después nos vamos a dos juegos chiquitos. La verdad es que me gusta tener un juego que se pueda jugar filler rápido. Matar el tiempo en lo que estamos esperando un jugador. O en lo que simplemente pues ya es el final del día. Y queremos jugar algo ligero. Y pues ningún otro juego en mi colección cumple ese rol. Tanto como Love Letter. Entonces Love Letter es un juego que ha estado subiendo de precio. Lamentablemente antes era un juego bastante bastante económico. Son 18 cartas. Este fue el mejor precio que lo encontré en Amazon. Son 326 pesitos. Híjole. Lo he visto más barato. 18 cartitas por ese precio. Sí se me hace un tanto elevado. Pero sí necesitaba este juego en la colección. Me gusta mucho. Cumple con lo que yo quería para tener dentro de esta variedad de juegos. Así que pues ahí está. Vamos sangrando poco a poco el presupuesto. Al final les voy a dar el total. El otro juego chiquito del cual les quiero hablar. Es un jueguito que ya he mencionado muchísimo en el canal. Quería, como dije. Un juego que se pudiera jugar en solitario bastante bien. Y no quería dejar de tener un juego Roll and Write. En este caso vamos a hablar de Three Sisters. El mejor precio que pude encontrar fue en Gen X Games. Estaba ya con un descuento. Y salía aún un poquito arriba de 500 pesos. ¿Por qué menciono que ya tenía el descuento? Porque si ustedes saben. Si utilizan el código GNG-10. Les va a dar el 10% de descuento en la compra de juegos. Pero solo en juegos que no tengan descuento. Y que no sean packs de expansión más base. Entonces, lamentablemente no pueden usar mi código en este juego si es que lo quieren. Pero aprovechenlo porque está a buen precio. Aparte es la versión en español que trae la expansión. Y bueno, ¿de qué va el jueguito rápido? Pues vas a tirar dados. Vas a estar creando tu propio jardín. Vas a estar optimizando. Tratando de hacer combos. Entre que una cosa te va a dar agua. El otro te va a dar crecimiento de flores. Las flores te van a ayudar a crecer las calabazas. Y te va a hacer un montón de combos. La verdad es un jueguito que sí. Se disfruta muchísimo, muchísimo. Si amas los combos. Es uno de esos juegos que te va a romper la cabeza. No es un Roland Bright sencillo. Pero es uno muy, muy satisfactorio. Ahora quería también un jueguito familiar. Un juego que pudiera seguir jugando con mi madre. Y pues, ¿cuál mejor que azul? Pero el azul base está muy caro. Así que tuve que usar la opcioncita. Que me parece también muy buena. Del azul mini. Estaba a muy, muy buen precio. Ya lo he visto en físico. La verdad es que los componentes. Sí están un poquito chiquitos. Pero funciona bien. Hasta funciona como versión de viaje. No me desagrada bastante. Y para tener un jueguito que estás sacando. Y aparte cuando viajas con la familia. Pues lo puedes estar jugando. Creo que me parece una excelente, excelente opción. Aparte ya necesitaba un poquito de respiro con el presupuesto. Ahora, como ustedes saben. Marvel Zombies tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y necesitaba tenerlo en la colección. Sin embargo, está demasiado caro. Este presupuesto me está matando un poco. Pero bueno, tuve que irme por la otra opción. Que también la encontré un poquito más cara de lo que normalmente está. El Marvel Zombies. Pero Heroes Resistance. Esta es la versión que no tiene miniaturas de zombies. Van a ser puros standees. Tiene unos cuantos escenarios. No tantos como uno esperaría. Por ya que solo te vienen cuatro losetitas. Es una versión muy económica, la verdad. De este juego. Y todavía trae las minis de los superhéroes. No trae el modo zombie. Solamente vas a jugar el modo donde eres el héroe. Y vas a acabar con los demás zombies. Pero la verdad me parece algo muy, muy accesible. Me da el mismo sentimiento. Quizá no toda la rejugabilidad que tendría como lo tengo aquí atrás. Pero bueno, se ajusta bastante al presupuesto. Y también creo que es una muy buena opción para aquellos que quieren probar el juego. Y la verdad es que no quieren gastar tanto. Y ya el último jueguito. Dije, ¿sabes qué? O sea, todavía me queda un poquito de presupuesto. Sí o sí quiero un jueguito que sea como la joyita de la corona. O el juego que sea vistoso. Ese juego caro. Tuve que usar ya lo último del presupuesto para conseguir Dwellings of Elder Veil. En este caso encontré el mejor precio del juego en el duende. Ya había muy pocas piezas. Así que espero que si a alguien le interese lo encuentre ahí. En este juego es un colocación de trabajadores. Que vamos a tener cada uno una raza diferente. La cual te va a dar poderes asimétricos. Que te van a hacer mejor en algunas de las cosas del juego. Al mismo tiempo es un colocación de trabajadores bastante padre. Porque cuando regresa a los trabajadores. Tienes otro momento de colocarlos en tus diferentes cartas. Permitiéndote activar alguna creación de motor. Para estar consiguiendo más puntitos de victoria. Expandiéndote en el mapa. Tiene combate. Cosa que no debería funcionar. Pero en este juego me gusta bastante. La verdad es que sí. Dwellings of Elder Veil es un jueguito que yo sé que voy a disfrutar mucho. Que a día de hoy todavía no le he sacado el jugo suficiente. Quiero seguir explorando las diferentes combinaciones. No solo de monstruos sino también de facciones. Entonces pues sí o sí. Sé que ese juego le daría mucha mucha vida a mi ludoteca. Y bueno esos serían los juegos que metería en esta ludoteca ficticia. Esta ludoteca nueva con un presupuesto ajustado. Sin embargo me sobró un poquito de dinero del presupuesto. Y dije lejos de usarlo para conseguir algo de lujo. Vámonos con otro jueguito. En este caso visité a Conté de Telacuache. Y pude obtener el Night of the Ninja. Si no lo han jugado es un jueguito de deducción social. Roles ocultos. Que no es el típico en el cual te adivinan quién eres y ya no puedes hacer nada. Aquí vas a estar jugando y estás involucrado en cada una de las rondas. Ya que vas cambiando de rol en cada una de ellas. Hasta de equipo también. Entonces es algo que yo les recomiendo bastante. Chequen ese jueguito. La verdad es muy muy bueno. Yo lo he disfrutado bastante. Y varios de los que se les ha recomendado lo han acabado disfrutando. Pero bueno esos fueron los jueguitos para esta nueva ludoteca. Espero no tener que aplicar esta regla en la vida real. De todas formas me pareció un ejercicio bastante interesante. Espero les haya parecido entretenido. Comenten aquí abajito cuáles son los juegos que ustedes usarían para hacer su ludoteca con este presupuesto. Y también comentenme ideas. Me parece bastante interesante esta parte de tratar de rehacer una ludoteca con algunas limitantes. Puede ser el presupuesto. Puede ser la temática. Puede ser el diseñador. No sé. Comenten aquí abajito a ver qué se les ocurre. Pero bueno si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dejar manita arriba. Y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos. Que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.